Cuando subes una historia y mi Maluma baby, mi papi Juancho, mi chiquito bebé, me alegra el día con un fuego. A sumar es que tal celebración le hace la Chey Shey al enterarse que Maluma ha bautizado con un emoticón uno de sus videos. Y es que el colombiano no dudó en hacerle saber a la rubia que una de sus publicaciones le jaló el ojo. Pero Sheila tampoco comas ansias, porque como tú, habrán miles. Sheila roja, mamacita, te mandó un beso y un abrazo. Es una mamacita en todo el sentido de la palabra. Maluma ya no es el chibolito que conociste en Combate en 2012, donde intentaron hacerle el corralito contigo. Porque ahora el colombiano factura millones, siendo uno de los reguetoneros más sonados. Además, ni se tiene como amigo en sus redes sociales. A la Chey Shey le agarró el gusto por el cantante luego que su carrera musical despegara y le llegara la fama. Además, le interesó a tres pepinos tener una relación con Pedro Moral y visitó a Maluma en 2018 en el hotel donde se alojaba, según contó el mismo Pedro en un programa concurso en 2019. Pedro, estoy trabajando en el Westing y tu enamorada ha llegado. Ha entrado por la cochera y fue a ver a Maluma. En ese mismo 2019, Maluma dio un concierto en nuestro país. Motivo suficiente para que la Chey Shey ya soltera se apunte en la entrada del local, esperando que la dejen pasar, coordenando su ingreso por varios minutos. Pero naca la pirinaca. ¿Cómo está? Quiero ver a Maluma. ¿Me pueden apagar? No, no seas malo. No, no, está bien. Por favor. Hasta que la llamada ganadora sirvió y pudo estar al frente del que quizás es su amor platónico. Tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te llamó, el que te llamó. Pero no acabó ahí la cosa. No, 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 no. Porque las amigas chiclayanas de la rubia se fotografiaron en lo que parece el estacionamiento del hotel Chedaton, donde se quedaba el colombiano. Además, las amigas se fueron a toñar a una disco limeña con el mánager de Maluma, donde no fue el cantante ni la Chey Shey. Qué raro, ¿no? Esta vez sí la chuntó Sheila. Y no como hace un año cuando lanzaba a Maicito en una transmisión en vivo de Maluma. Papi Juancho ni la miró, ignorando todo comentario de la leona, que cada vez más se volvía loca. Por más que su pinca y la manzanal le hacía el bajo. No hay duda que Sheila es la fan enamorada number one de Maluma, magnificando cualquier detalle del cantante hacia ella. Al menos esta vez le puso un emoticón. Vamos, Shey Shey, no te detengas, que es un buen paso. Porque el que la sigue, la consigue. ¡Suscríbete al canal!